Sean bienvenidos a un nuevo video más y en esta ocasión les traigo una configuración para el mod Creature Finder Deluxe. Me he dado cuenta de que en algunos casos cuando uno va a instalar este mod, pues sobre todo si es host local, pues le van a salir ciertos conflictos, entre comillas errores, que en realidad no vienen a ser errores, pero una vez que uno lo prueba pues puede sentir de que algo está fallando. Y es que en un modo host local, este mod pues no va a poder encontrar a todos los dinosaurios que se encuentren dentro del mapa, sino solamente a los que el personaje tenga en su visión, bueno, en el radio de visión que tenga el personaje. Así que vamos a configurarlo. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a irnos a la parte de comunidad, vamos a buscar el Creature Finder Deluxe en nuestra lista de mods. Y una vez que estemos dentro de nuestro mod, pues simplemente lo que haremos es ir a la parte de abajo donde tenemos la documentación de todo el mod. Aquí cabe resaltar que cada mod tiene su propia documentación, ya sea lo encuentran en discusiones o en la misma página principal del mod, donde les saldrá diferentes tipos de configuración. Y aquí hay una especial donde nos menciona de que si no podemos visualizar a los dinosaurios que tenemos en todo el mapa, pues simplemente tendremos que agregar este parámetro en los parámetros de lanzamiento del juego y así podremos visualizar a todos los mods que se encuentren, bueno, a todos los dinosaurios que se encuentren dentro de nuestro juego. Y aquí mismo nos menciona de que si estamos jugando en un single player o en un servidor no dedicado, necesitamos iniciar el ARC, pues con esta opción de lanzamiento. Entonces lo que haremos es copiar esta opción. Vamos a biblioteca, vamos a la ruedita de configuraciones de nuestro ARC y vamos a propiedades. Una vez que estamos en propiedades, en general vamos a pegar lo que viene a ser este parámetro de lanzamiento y una vez hecho esto, cerramos y ejecutamos nuestro juego. Además tenemos otras opciones presentes en ARC que por ejemplo se colocan dentro del Game User Settings. Que es lo que estuve mencionando en algunos videos de si es que quieren configurar ustedes su propio mod. Pues simplemente tendremos que agregar estos parámetros. Y ¿dónde encontramos este Game User Settings? Pues lo que haremos es dirigirnos a nuestra carpeta. En este caso, por aquí yo tengo... Bien, yo tengo el ARC ya abierto y para hacerlo más sencillo, pues yo lo tengo en mi disco local y... Está en Steam Liberty, vamos a Steam Apps, vamos a Common, ubicamos el ARC, aquí ya estamos dentro de ARC. Vamos a Shooter Game, dentro de Shooter Game vamos a Saved y dentro de Saved tenemos Config. Dentro de Config tenemos Windows No Editor y aquí es donde se encuentra el Game User Settings.ini. Aquí lo que vamos a hacer es abrir este archivo y configurarlo. Para ello tenemos varias opciones, nosotros podremos abrirlo presionando clic derecho y abrir con lo que uno desee. Yo les recomiendo utilizar Notepad++ o++ como quieran llamarlo y aquí podremos visualizar el archivo. Aquí podemos cerrar esto y simplemente arrastramos el archivo y se abrirá automáticamente. Aquí también tenemos diferentes configuraciones que podemos nosotros editar para nuestro juego, ya sea el tiempo de crecimiento de un dinosaurio, el tiempo de maduración, cuánto tiempo se pueden apariar los dinosaurios y demás configuraciones. Así que nosotros nos vamos a ir a la parte final y vamos a copiar, bueno, minimizamos esto y copiamos estos parámetros. Copiamos y pegamos. Aquí nos da ciertas indicaciones. Primero, si es que queremos encontrar todas las criaturas, por defecto está en verdadero. Es decir que nosotros aquí no vamos a copiar toda esta línea. Esto lo borramos. Por defecto está en verdadero, pero si es que nosotros no queremos encontrar todas las criaturas, pues si solo queremos encontrar los que tenemos tameados o domesticados, pues le ponemos en false, como ahí mismo lo indica. Además, tenemos la parte de mostrar solo dinosaurios domesticados, por defecto está en false, porque nosotros queremos ver todos los dinosaurios, pero en caso de que no, pues le ponemos en true y pues solo encontraremos solo los dinosaurios domesticados y borramos todo esto. Esto no tendría que ir, lo mismo para, en caso de que el servidor se sienta un poco lajeado con cierta, bueno, con cierto lag, que aquí mismo lo indica. En caso de que este mod cause lag mientras que estamos buscando, pues necesitamos establecer el parámetro creature class required en true. Entonces esto lo ponemos en true, si ustedes sienten que al momento de buscar tienen lag, pues lo ponen en true. Ahora, el admin only también significa que solo el administrador va a poder utilizar este mod. Es en caso de que ustedes tengan un servidor, ustedes son parte de la administración y solo ustedes quieren utilizar este parámetro. ¿Por qué? Porque con el creature finder deluxe uno también puede hacer teletransporte a sus dinosaurios a una ubicación. Entonces no queremos que nuestros jugadores del servidor utilicen este comando para poder hacer TP a sus dinosaurios. Entonces poniéndolo en true, pues solo nosotros vamos a poder hacer eso. En cambio, si lo ponemos en false, pues cualquier persona va a poder teletransportar a sus dinosaurios. Entonces aquí digamos que solo queremos la administración, entonces le ponemos en true. Y el scan range, que es el número, o bueno, la distancia donde nosotros vamos a poder ubicar a nuestros dinosaurios. Este valor por defecto está en un millón, si no me equivoco al momento de leer. Y pues este valor va de 100 hasta un millón. Por defecto está en un millón. Si nosotros solo queremos establecer un rango, pues le bajamos, digamos, a 500 mil. Y una vez que esté esto, le damos a guardar. Aquí está el icono de guardar. Y lo guardan. Y ya tendrían esta configuración hecha. Pero como nosotros estamos en un host local, single player, o sea un solo jugador, pues no vamos a necesitar de esto. Así que lo guardamos. Igual lo guardamos, no hemos hecho ningún cambio, igual debería estar funcionando. Entonces, ahora sí, vamos a probar nuestro juego. Una vez dentro de nuestro juego, vamos a host local. Y lo que hacemos... Bueno, visualizamos los mods que tenemos aquí agregados. En este caso he agregado el Arc Edition con The Collections. Tenemos el Marnimons Wildlife y el Horses. Entonces le vamos a crear una partida. Y debería encontrar a todos los dinosaurios de estos mods que hemos agregado. Y ya no solo los que tenemos en nuestro radio de visión. Así que nos vemos cuando esté en el juego. Bien, una vez dentro de nuestro juego, vamos a presionar Shift F8 para abrir el menú del mod. Y esta vez vamos a buscar cualquier dinosaurio. En este caso buscaremos un alosaurio. Le vamos a buscar y vemos que efectivamente ahora busca todos los dinosaurios dentro del mapa. Por default solo buscaría a los que tenemos dentro de nuestro radio de visión. Y porque no lo encontré... Bueno, porque no estaba establecido con el parámetro, pues no saldría que no se encontrara ninguna criatura. Pero ahora sí. Por ejemplo, tenemos ahora el camello. Que viene a ser parte del mod de Marnimons. Y ahora nos salen todos los camellos que están dentro de nuestro mapa. Podríamos buscar diferentes... Por ejemplo, aquí tenemos el Chicken. Le vamos a click Search y encuentra todos los diferentes animales. Y con esto hemos culminado la configuración de nuestro mod. Si les ha gustado, pues dejen su like. Comenten que les ha parecido el video. Si es que quieren alguna configuración de algún mod adicional. El cual no encuentran. Estaré subiendo más contenidos de configuraciones ahí en el futuro. Y nos estamos viendo en un próximo video. Así que, adiós. Gracias.